¡Hola chicas! ¿Cómo están? Saludándolas ya mitad de semana, por fin, miércoles, se me está pasando la semana súper rapidísimo. Este, esta vez, bueno, para las que me siguen en Instagram, les he dejado ahora sí que al final de cada video les dejo ahí la página de Instagram. Este, tengo una afición por las fotos, me gusta la fotografía, en sí me gusta mucho la fotografía, no nada más las selfies, porque a lo mejor piensan que a los que me conocen, pues dirán que nada más me gusta estarme tomando fotos. Entonces, sí me gusta tomarme fotos y esta, esta, no adicción a las selfies, se puede decir, bueno, sí, me gustan. ¿Por qué? Porque se me hace algo así como que tomarme muchas fotos y ya cuando, a lo mejor cuando ya esté, este, ya, cuando esté vieja, le digo a mi mamá, a lo mejor ya ni me voy a querer tomar fotos, ¿no? Entonces, como que aprovecho todo este tiempo en tomarme fotos que me gustan. En este video les voy a compartir, son como 100 fotos, son de 80 a 100 fotos, más o menos, de todas mis selfies, y eso son pocas, ¿eh? Porque si les mostrara de, este, todas las selfies que tengo, ¡uy, no! El video duraría mucho, así. Este, tengo en Instagram fotos, en Facebook, pero por lo regular las guardo en memoria USB. Entonces, este, les voy a compartir, este, estas siguientes fotos para que las vean. Y bueno, me conozcan un poco más, ¿no? Y, este, la mayoría de las fotos me las tomo yo. Yo soy la que me las tomo. Entonces, pues, sí, algún día me voy a comprar mi cámara para tomarme las fotos que yo quiera y, y de paisajes y de todo lo que me gusta porque me fascina la fotografía. Ya una vez estudié fotografía, pero fue muy poquito tiempo y fue lo básico. Pero me gustaría más como enfocarme en la fotografía. Me gusta mucho, mucho, mucho. Entonces, las dejo con el video, chicas. Y, pues, espero que les gusten y me dejen sus comentarios. Gracias. 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 Gracias.